¿Cómo está Jorge Shusein? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo va? Daniel, Daniel Sinmaquillera Ah, Daniel, Daniel, perdóname, ¿cómo está? Guillermo es mi primo, pero tiene mucha guita ¿Qué haces, qué haces? ¿Cómo te vas, Daniel? Bien, Jorge, querido Bien, querido, bien Bueno, este, ¿qué mejor que hablar con una persona creativa un domingo tan frío como este que estamos más cerca de un corchazo que de bailar una polca, ¿no? Yo primero prescindido del clima Ah, está bien, bueno, yo hablo de todos los climas, digamos Sí, así es Está pesado el tema Este, te quería preguntar, a ver, vamos a ir al grano Sobre todo, mucha gente, tenemos mucha audiencia que no es de la cole, la gran mayoría Sí Y que siempre me dicen, ¿por qué no hablan de sionismo, de sionismo? Antes que me olvide, quiero decir que hubo nuevamente enfrentamientos y muertes en Medio Oriente este fin de semana Sí Este, lamentablemente de los dos lados, ¿no? Con respecto a esto, ¿tenés algo para decir que no se termina nunca? De terrorismo por un lado, o la milicia israelí por el otro No, yo creo que no se va a terminar nunca Porque en Lidia hay un dicho que una tragedia es cuando ambas partes tienen parte de la razón o toda la razón Y ambas partes tienen la razón, sin ninguna duda Y reclaman la misma tierra, el mismo territorio, los mismos derechos Pero, digamos, este, con un traste no te puedes sentar en dos sillas, ¿no? Sí Y, este, y yo creo que no, que no tiene solución, lamentablemente Que quizás algún día comprendan que van a tener que convivir Que van a tener que, porque son vecinos, son primos hermanos Este, y que van a tener que aceptarlo Pero soy muy pesimista al respecto Conozco la región, estuve varias veces Este, veo el odio y el desprecio mutuo que hay Y, en fin, es un tema que no creo que tenga solución ahora Sí, y más que nada cuando ahora ya se mata porque la gente tiene tanta bronca Porque le han matado a familiares de los dos lados Entonces ya se mata porque vos me mataste a mi hermano Y vos, bueno, ya no es tanto por problemas Inclusive, a veces, ni religiosos, ni por reconquista de territorio Así es Ya es de bronca, ¿no? Así es, así es Bueno, jodido el tema, sí, está muy difícil Pero bueno, tenía que decirlo porque si no la gente enseguida se enoja Este, como este judío sionista no habla de lo que hace Israel Y es que, desde el otro lado, la paisanada que me escucha dice Este, que no, que no hablo cuando los terroristas entran a Israel Pero sí, es un tema que siempre lo tenemos pendiente Pero no podemos estar hablando toda la vida de eso Y tenemos que seguir adelante Israel tiene que seguir adelante Este, y te pregunto a vos la concepción de sionismo Que tenés como personas progresistas que son, ¿no? Bueno, generalmente se habla de sionismo con una gran ignorancia Desde la misma comunidad, incluso Creyendo que el sionismo es una sola cosa Este, hubo por lo menos siete clases de sionismos históricos Una cosa es el sionismo socialista Otra cosa es el sionismo de la derecha De Jabotinsky, de otros padres, llamémoslo, fundadores Había un sionismo agrícola Pero, digamos, así como corriente El significado del sionismo ha cambiado profundamente En estos últimos cincuenta años En un momento y durante, digamos, por lo menos mil años Significaba ese deseo Que se hacía durante el brindis De la fiesta religiosa Que era el año que viene en Jerusalén Era volver a tener una patria perdida Un territorio con fronteras Que habían sido reemplazadas por Digamos, principios morales, éticos y religiosos Esa fronteras había un territorio virtual Que preservaron lo religioso durante muchos años Yo no soy religioso Pero tengo que reconocérselo Sí Otra cosa es el sionismo cuando se crea el Estado de Israel Que se crea, además, bajo principios socialistas El famoso, la famosa fuerza de defensa de Israel Que nacen primero del Palmaj, después de la Aganá Son fuerzas de soldados de Kibbutzim Quiero decir, socialistas A mí me tocó en un viaje a Israel Creo que fue mi primer o segundo viaje hace muchos años Almorzando en un Kibbutz O cenando en un Kibbutz En el cual estuve unos días Invitado Uno de los habitantes Le reprochó al mozo Al compañero que estaba haciendo de mozo Que le sirvió mal Y se lo hizo de manera muy maleducada A decirle a Israel Porque los sionismes son muy por fuera Ellos se llaman a sí mismos sabras Que es el hilo del cactus Áspero, pinchudo por fuera y dulce por dentro Y el reclamante era un soldado raso Y el que le estaba sirviendo su comida Era el coronel de su regimiento Y esa noche le tocaba hacer mozo O sea que era absolutamente democrático Y se fue convirtiendo en un estado De ocupación y expansionista Junto con la conversión de aquellos principios Del estado, de los fundadores De los principios socialistas Que se abandonaron y se perdieron Y fueron reemplazados por los principios De Netanyahu Que de Begin y de Shamir Que fueron los presidentes más reaccionarios Que tuvo Israel Y que son los que los israelíes Eriguen ahora, ¿no? Sí, junto con sus aliados religiosos Que tienen la gran mayoría por eso también Sí, bueno, lo de los religiosos Siempre fue un problema Porque vos sabés que A ver, para los oyentes no judíos Se dice que hay dos judíos Y tres opiniones Tres sinagogas también Y tres, claro Entonces los judíos somos muy, muy de Muy de tener, este O sea, hay innumerables partidos Israel es un país con Creo que menos de seis millones de habitantes Y debe tener como Setenta y cuatro partidos O sea Y entonces los gobiernos se logran Únicamente por coaliciones Y los religiosos son una fuerza Que siempre, este Se usa a sí misma Como el factor de Para conseguir mayorías De balance, digamos Claro, claro Es el árbitro Entre la derecha En una época lo eran de la derecha y la izquierda Ahora es entre la derecha y la ultraderecha Y entonces lo usan como un chantaje Además están muy financiados Por el lobby israelí de Estados Unidos Que es la AIPAC Que son los judíos de derecha De ricos El don Adelson está entre ellos Bernie Madoff estaba entre ellos Los que bancaban en parte al fiscal Nisman Exactamente, exactamente Bueno, el fiscal Nisman ha sido defendido por la extrema derecha judía también Acá, ¿no? Lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo, lo sigue siendo Hasta el amigo del Papa, Abraham Scorca Hizo un homenaje a Nisman hace 20 días ¿El rabino Scorca? Sí, en la congregación este Muy intervada y todo Bueno, es un rabino finalmente ¿Qué le vas a decir? Y ahora está la lista negra, me parece Así lo Sí Lo comunitaron El gran rabinato Sí, te quiero contarle también a la audiencia Nada, que no es de alcohol El gran rabinato ortodoxo de Israel Tiene a algunos rabinos Que sería una diferencia como entre católicos y evangelistas Una cosa así Para los cuales no son genuinos O sea, no son del todo rabinos Son rabanitos más o menos Y entre ellos, la lista esa está Daniel Goldman Que ya sacó una carta muy interesante Contexto Ardolés Sí Hace unos días Y está este Abraham Scorca El gran amigo de Bergoglio, ¿no? Claro Y escribió un libro juntos también Así es, sí Así que bueno, entre ellos también Bueno, también hay que decirle a la gente Que, como vos decías Hay tantos partidos religiosos Porque también entre ellos hay luchas y poderes Y hay creatividad Por ejemplo, Javad Lubavitch Es una secta muy, muy creativa, ¿no? Bueno, a ver No me quiero meter en terrenos que no conozco Porque yo me declaré ateo cuando era muy chico Ajá Y de la religión judía conozco solamente Lo que puedo tocar de oído y de leer Pero Javad Lubavitch Es una secta Te diría que ya no es judía Primero que son católicos ¿Católicos? Son católicos, claro Porque ellos reconocen al Rabino Schneerson como a su Mesías Ah, claro Ellos reparten estampitas con la foto del Rabino Que murió en el sesenta y pico, no sé cuándo El rey de Lubavitch El rey de Lubavitch Madre judía Y sangre anterior judía Sí Pero no estamos todos así estos días Porque nos tienen a todos Nos tienen a todos muy Muy jodidos de la garganta y todo Así que es muy intendible Y qué sé yo No, Lubavitch No le importa Vos querés ser judío Vení acá Acá sos judío Podés ser un Un travesti brasilero No importa lo que fuiste antes Lo que sos Acá sos judío Me refería a la creatividad, Jorge Estamos hablando con Jorge Yussein, por supuesto Por cómo los tipos saben llegar a grandes empresarios Y recibir donaciones Pero por eso, porque son amplios Son realmente brillantes, ¿no? Ah, está Son brillantes, son brillantes Además son hombres de negocio, de vita El marketing de ellos es fabuloso Sí Pero no es francamente mi tema No, 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 está bien Pero quería tocarlo porque es interesante Más que nada Porque yo tengo muy buenos amigos Inclusive escriben libros Juan Salinas Que no son de la cole Sí, lo conozco Bueno Ellos hablan del sionista Nisman Y ahí es cuando yo, la verdad Le digo No seas boludo No seas potos Les digo El sionista no tenía nada Porque para ellos Pareciera como que decir sionista Es menos agresivo que decir judío Bueno, he tenido muchas discusiones Con mis amigos Del progresismo y de la izquierda Sobre ese mismo tema Con Juan también he tenido discusiones Es en Facebook Sí Este Primero porque Porque no saben lo que es el sionismo Exactamente Porque creen que el sionismo Es una cosa que Es la misma Desde que lo fundó Hansel Claro Y que propuso una vez Uganda Y Patagonia Este Con el sionismo actual Que De ultraderecha Sí Y no quieren aceptar Que no es la misma cosa Porque están políticamente En contra Yo estoy muy en contra Del gobierno De Israel ¿Qué me enseñó? Pero estoy Del gobierno en general Sí No solamente Del primer ministro Sí, sí, sí De todo un gobierno Con 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 ministras racistas Este Con gente realmente repugnante Pero estoy en favor De la existencia del Estado Claro Este El Estado No es el gobierno Y Y Y Y A ver A Juan Salida No lo voy a acusar De De Antisemita No, desde ya Claro Pero sí que hay una nueva Judeofobia Que se esconde Bajo el antisionismo Que eso viene de la derecha De la izquierda De dentro De algunos propios judíos Que hay una cosa De Judeofobia Que es También 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 Interminable Por ejemplo Alzar A Israel Como Estado De Aparece Que fue dicho Por las Naciones Unidas Este Es Realmente Minimizar Es Paralizar El Aparece Africano Donde los Los habitantes Negros No tenían Ningún Derecho Israel Es un Estado En ese sentido Si bien Los ciudadanos árabes Son una especie De segunda clase Y yo lo he visto Como los israelíes Se refieren a ellos Un poco de manera Despectiva Y es así No todos Pero muchos Pero hay Representantes En la Treset Hay árabes Profesionales Médicos Ingenieros Contratistas Hay árabes Multimillonarios Y árabes Paupérrimos Así como hay Judíos Israelíes Multimillonarios Y judíos Paupérrimos En ese sentido No hay Aparte Si hay una gran injusticia Por tratarlos Como ciudadanos De segunda clase Que son Cosas diferentes Sí, sí, sí Hay como un disfraz También Del Antisemitismo Con el Antisionismo Como que está Muy mezclado Últimamente Eso es lo que acabo De De decir De explicar Claro, sí, sí Sí es eso Bueno, decime Estás creando algo ¿De qué estás haciendo? A ver No, me quedé Espera Me quedé con una pregunta Que me hiciste el otro día Por el Segu Cuando me Me anticipaste Esta llamada Sí, claro Y que me interesó mucho Y que era ¿Por qué Los intelectuales Enciertas Han abandonado A la comunidad judía O están abandonando Este No, la han abandonado Muchos De vos Hermann Schiller ¿Qué sé Hay tantos Que andan por ahí Sí Y yo justamente Y me quedé reflexionando Con eso Y me gustaría mucho Tocar el tema Por supuesto Y yo me hice La pregunta opuesta ¿Por qué La comunidad judía Ha dejado A sus intelectuales De izquierda? Este Y me pude A reder El libro De Traverso El final De la modernidad Judía Que No sé si Lo has leído No Bueno Es extraordinario Y muy recomendable Es un libro De más simple De leer Y Y Y Y me di cuenta De que El judaísmo En general El judaísmo Políticamente Dejó Dejó de ser El judaísmo Revolucionario Que fue Durante la modernidad Que implicó Desde Digamos Desde Napoleón Desde la revolución Francesa Cuando se le dan Sus derechos Como ciudadanos Igualitarios Hasta la creación Hasta la creación Del estado De Israel Cuando se Transforman Los judíos De Perseguidos De Persecutores Y Y No es casual Que Esta Que Esta Que esta Esta judería Que Yo soy un Tipón Grande Ya sabes Yo había cumplido Ahora 77 Años Y Recuerdo Claramente A los grandes Dirigentes De la comunidad De Buenos Aires De Amia De la Daya Que eran Grandes Intelectuales Pensadores Escritores Tipos Con Opiniones Este Personas Que Debatían Apasionadamente Pero Que Se Escribían Todos Desde La Democracia Socialista Hasta El Comunismo Estaban Todos En Esa Línea Que Va Del Centro Hacia La izquierda Muchos Muy Moderados Y Muchos Bastante Extremistas Pero Digo Representaban A Lo Que Era La Comunidad Judía En Ese Momento En El Mundo Que Era La Mayor De Los Judíos Éramos Revolucionarios Éramos Cualquier Manual De Historia Universal Si Aparte Los Premios Nobel Y Los Freud Y Los Einstein Y Bueno El Pensamiento Revolucionario Y Además Las Revoluciones Políticas La Revolución Rusa Fueron Digamos La Mayoría De Los Intelectuales Y Los Propulsores Fueron Judíos Y Eso Se Dio Vuelta Pero ¿Por qué Se Dio Vuelta? ¿Por qué Se Fue Perdiendo Eso? Bueno Yo Creo Creo Que Coincide Con La Creación Del Estado De Israel Y Una Vamos A llamarlo Una Palabra De Moda Una Grieta Que Se Abre Fuera Y Dentro De La Comunidad De Los Que Dicen Que Hay Que Apoyar El Estado De Israel Y Los Que Dicen No Es Un Es Un Grupo De Usurpadores La Izquierda Se Mantiene En El Segundo Grupo De Izquierda Que Siempre Defendió Las Causas Populares Comienza A Preocuparse Por Estas Cosas De Este De Los Ciudadanos De Segunda Clase Que Son Los Árabes Pero Todo Esto Más o Menos Está Bien Controlado Y Tranquilo Mientras Israel Es Un Paisito Al Cual Nadie Le Da Pelota Excepto Francia A Ver En El 48 El Único País Que Que Le Dio Armas A Israel Fue Checolovatia Armas Ligeras Además No Tenía Es Israel No Tenía Artillería No Tenía Aviación No Tenía Marino Tenía Armas De Puño Y Armas Largas Hasta El 67 Y El Proveedor De Armas Era Francia Si Toda Toda Aviación Los Famosos Mirage Todos Todos Los Radares Todos En la Francia A Partir Del 67 Que Empieza La Era De La Preocupación Por El Petróleo En Estados Unidos Comienza El Gran Apoyo De Los Estados Unidos Que Nunca Antes Le Había Dado Ni Un Revolver Se Evita A Los Israel Antes De La Guerra De Los Se Días Y Ahí Los Intelectuales Se Ponen En Contra Bueno Muy Bien Esta Era La Charla Que Habíamos Tenido Con El Gran Intelectual Judío Lamentablemente Falecido Jorge Yusen En La Radio Rebelde Creo Que Era El Año 2015